Durante un brote de una enfermedad infecciosa, muchas personas pueden enfermarse, ya que el virus se propaga fácilmente de persona a persona. El virus se propaga a través de gotitas respiratorias. Cuando una persona enferma, tose, habla o estornuda, estar cerca a otras personas hace que sea más fácil que usted contraiga el virus. Todos nosotros podemos evitar el contagio o la propagación del virus durante un brote grande, practicando el distanciamiento social, lo que significa mantenerse al menos a seis pies de distancia de otras personas. Aléjese de lugares en donde hay muchas personas reunidas. Debido a que los virus pueden ser más peligrosos para las personas mayores de edad o que tienen condiciones médicas, como enfermedades cardíacas y diabetes, es especialmente importante practicar el distanciamiento social de manera que estas personas y aquellos que tienen un sistema inmunológico débil no se enfermen. La mejor manera de ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás es quedarse en casa todo el tiempo que les sea posible y practicar el distanciamiento social cada vez que tenga que salir. También puede mantenerse a sí mismo y a su familia a salvo al quedarse en casa si está enfermo, evitar a las personas enfermas, evitar eventos o reuniones grandes. Durante un gran brote o pandemia de enfermedades infecciosas, los funcionarios de salud podrían exigir a las empresas que cierren temporalmente para frenar la propagación de enfermedades. Eventos como conciertos, reuniones públicas y actividades espirituales y religiosas pueden ser cancelados por un tiempo para ayudar a las personas a evitar las multitudes. Pero incluso durante una pandemia, los supermercados, las farmacias y la oficina de correos permanecerán abiertos para que la gente pueda comprar alimentos, medicinas y suministros. Algunos negocios, como los restaurantes, tienen servicio al carro, servicio para llevar o entrega a domicilio, por lo que hay una variedad de lugares para que las personas hagan sus compras sin ingresar a los mismos. Si necesita entrar a una tienda de comestibles o a una farmacia, manténgase al menos a seis pies de distancia de las personas. Solamente compre lo que usted y su familia necesita. Habrá suficientes suministros para todos. Se les pide a las familias que tengan a mano un suministro para dos semanas de alimentos y medicinas. Tome el autobús o el tren solo si no puede llegar al lugar deseado conduciendo o caminando. Si tiene que tomar transporte público, deje seis pies de espacio entre usted y las otras personas. Si el autobús o el tren está lleno, espere al próximo. Si debe usar el transporte público, lave sus manos seguido, cúbrase la boca al toser y estornudar y trate de evitar tocarse la cara. No tome el transporte público si está enfermo. Evite visitar a personas enfermas o que tengan un mayor riesgo de enfermarse. Esto ayuda a que todos se mantengan sanos. Y recuerde, quédese en casa si está enfermo, lávese las manos con frecuencia y cúbrase la boca al toser. Para obtener más información, visite health.mn.gov